Pescador Aventurero Pescador Aventurero 277 Fernández Codazzi Fabricio Edad 7 años Piezas obtenidas 15 Puntos 267 Eso es categoría menores Pasamos a categoría juveniles Primer lugar Participante número 81 Moreira Fabricio, edad 13 años, piezas obtenidas 21, puntos 418. Segundo lugar, participante número 113, Paré Gastón Lautaro, edad 16 años, piezas obtenidas 14, puntos 269. Tercer puesto, participante número 100, Bordón Camila, edad 13 años, piezas obtenidas 8, puntos 176. Ahora a categoría mayores, primer lugar, participante número 66, Paré Ramón, edad 50 años, piezas obtenidas 12, puntos 219. Además, también Paré Ramón obtuvo la pieza mayor, esto también es importantísimo, en la categoría mayor obtuvo la pieza mayor la misma persona, Paré Ramón. Segundo lugar, participante número 26, López Juan, edad 37 años, piezas obtenidas 9, puntaje 172, puesto número 3, categorías mayores, concursante número 153, Picasso Pablo, edad 23 años, piezas obtenidas 5, puntaje 138. Así es, entonces, la premiación de las distintas categorías de lo que fue esta pesca de costa de este día domingo 24 de marzo. Gracias a todos por participar, los premios se van a entregar el próximo sábado por la mañana aquí en el club.